¡Así, así! ¿Y dónde son los aplausos? ¡Fuerte los aplausos, señoras y señores! Para nuestra nueva, la enzuela Cano, Campesina de Viques. Mamá Campi, muy buena noche y bienvenida al escenario. Muchísimas gracias, Saldito Sedano. Muy buenas noches, respetable público presente. Hoy día no podía faltar su presencia de Campesina de Viques. Muchísimas gracias a los genios del Perú por su gran aniversario. Y de igual manera también, feliz día, papacito, papá. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están gozando? ¿Están bonitos o están malitos? A ver, digan todos los papitos, ¿están bonitos? ¿Están simpáticos? Claro que sí, para todas las madres lindas que están hoy presentes al lado de todos los papitos, ¿no? ¡Feliz día, papá! Hoy día estás celebrando tu día. Yo de repente, en Día de la Madre, no lo he celebrado, pero ahora sí está celebrando. ¿Con guaylas? ¡Ah, ya! Dos guaylas y luego Santiago, me despido. Bueno, claro que sí, alegras de Huancayo, entonces nos vamos con guaylas, ¿ah? Vamos, ahora sí tengo el saludo para la Asociación Cultural de Itanca, donde está Angelito, para Crespo, para Teodoro, para Segundino, Eugenio. ¡Ahora sí! ¡Vamos, Fortunato! Vamos entonces, dos guaylas y dos Santiago, me despido. ¡Ajá! Con cariño para todo el público presente. ¡Feliz aniversario, Eugenio del Perú! Y de igual manera también a la promotora Huancayo. ¡Vamos, alegres de Huancayo! ¡Vamos, alegres de Huancayo! ¡Vamos, alegres de Huancayo! La mala hierba, ¡ay, vida! ¡Qué bonita florece, rocita de mi corazón! ¡Ah! ¡Vamos, hermosura y un árbol! ¡Y cuando vine a verte, rocita de mi corazón! ¡Es toda la mitad de mi corazón! ¡Qué bonita florece, rocita de mi corazón! ¡Apártelo, no soy mal! ¡No, no, no! ¡Esta es la vida, porque no soy maldita! ¡Y toda maldita! ¡Sí, sí! ¡Qué herida, amor! ¡El cardinero! ¡No por otra vez, voy a... ¡Qué herida, Dios! ¡El cardinero! ¡No por otra vez, voy a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cardinero! ¿Por qué no se viste a escudar a esa linda flor? ¡Escucha, escucha! ¡Para los grandes... ¡Amigos! ¡De la Asociación Mundiales! ¡Y Tampas! ¡Ahora! ¡Qué bonita florece, Dios mío! ¡Apártelo, no soy maldita! ¡Es cuando viste a verte, Dios mío! ¡Y toda maldita! ¡Qué bonita florece, Dios mío! ¡No por otra vez, voy a... ¡Ahí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonita florece, Dios mío! ¡Si la culpa es cardinero! ¡No por otra vez, voy a... ¡No por otra vez, voy a... ¡Godita florece, Dios mío! El jardinero, por eso me pido el jardín ¡Rosa, rosa! ¡Vamos a leer ese montaño! ¡Y un pelo de amarra! ¡Así bailando, así bailando! ¡Así bailando, así bailando! ¡Y un pelo de amarra! ¡Así bailando, así bailando! ¡Y un pelo de amarra! ¡Así bailando, así bailando! ¡No! ¡Ya como es que bailando! ¡Vamos, padrino, limpiar es canchón! ¡Eso sí! ¡Por vistas toda la vida! ¡Vamos, Lucha Veracán! ¡Ay, vida! A todos mis padrinos, saludos cariñosos A todos los pampinos, a todos los huancabelicanos A todos los ayacuchanos A ver dónde están, viquecinos Quisiera ver a los viquecinos ¿Dónde está la gente, viques? La familia de Colpa, Huayucachi Los Chinchifos ¡Humarcito! ¡Ay! ¡Humar, sí que dónde estás, papá, Humarcito! Disculpa, papá, doctor Humar Mañana vengo que me jales la muela ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, entonces! ¡Siguimos con el huaylas! ¡Para la asociación Chihuapán va a ofrecer del día de hoy! ¡Salud, papá! ¡Salud! ¡Por tu día, papá, salud! ¡Viquehuanca! Catando me bailaste y conocí En los carnavales de Navarón Y con mis aspirantes de sustos Cosas cautivadoras de tu voz ¡Sí! Catando me bailaste y conocí En los carnavales de Navarón Y con mis aspirantes de sustos Cosas cautivadoras de tu voz ¡Bailando, bailando! Por eso yo nunca te olvidaré De siempre te llevaré mi corazón Porque si tú serás tu padre El primer amor que yo te olvidaré ¡Bailando, bailando! Por eso tú nunca te olvidaré El bonito amor que yo te olvidaré Por eso tú nunca te olvidaré ¡Siga, siga! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Vamos! ¡Vamos, Marita! ¡Vamos! ¡Oquilla Álvarez! ¡Restá! ¡Vamos, Marita! ¡Luisa Cantaro! ¡La gente ya nos cierra! ¡Vamos! ¡Por el Cucunguá y las Sápeas! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Para la familia de Rupay! ¡Vamos, Luisa Cantaro! ¡Vamos, Nancy Marisarita Rupay! Ahora sí 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 ¿Quién te dijo que me quieras? ¿Para qué ahora estés llorando? ¿Quién te dijo que me ames? ¿Para qué ahora estés llorando? Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Para qué ahora estés llorando? 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 Ya no llores, no sufras Muchachos, no amarrás Bailamos al Santiago Con la orquesta, los alos Ya no llores, no sufras Muchachos, no amarrás Bailamos al Santiago Con la orquesta, los alos Gracias, gracias público lindo Solamente esto es Provincias para el día 28 Gracias Aide, Valenzuela, campesina de Víquez La auténtica reina nativa La Santiago de Oro Gracias 28 29